En el mundo son muy pocos países los que dominan de forma completa esta tecnología, que es la tecnología nuclear, que es una tecnología de punta, es una tecnología generadora de industrias, madre de industrias, de ciencia, de tecnología, además de soberanía científica y tecnológica para aquellos países que la dominan. Entonces, el poder terminar nuestra tercer central nuclear, como es Atucha II, o Exatucha II, la central nuclear Néstor Kirchner, después de casi dos décadas de paralización. Y a partir de 2006, con el relanzamiento del plan nuclear, en agosto de 2006 más específicamente, anunciado por el presidente Néstor Kirchner y ejecutado por el Ministerio de Planificación Federal, bueno, es que viene toda esta maravillosa gesta, porque realmente fue una gesta maravillosa en cuanto al desarrollo de todas las capacidades científicas y tecnológicas que también habían sido paralizadas con científicos y técnicos e ingenieros expulsados del país por la política de los 90. Bueno, todo eso fue lo que se recuperó a partir de 2006 y que desembocó en la finalización de esta central, que es la tercer central nuclear. Y además, la puesta en marcha en realidad y el desarrollo progresivo de toda la tecnología nuclear que, si bien la dominábamos, bueno, ahora le hemos agregado, por ejemplo, el enriquecimiento de uranio y nuevas plantas para la elaboración de agua pesada. O sea, todo lo que está vinculado con los insumos, con los combustibles, con la tecnología, con las industrias vinculadas al área nuclear. Todo eso es lo que se puso en marcha en 2006 y lo que está pariendo sus primeros grandes frutos con la inauguración de esta central. Y es un hito cultural por eso, porque para la ciudadanía, para la sociedad, por más de que se la intenta censurar y boicotear de ciertos medios de comunicación, la oposición, supuestos especialistas, demuestra que cuando el pueblo argentino se propone grandes obras, cuando el pueblo argentino, sus capacidades, su ingenio, su esfuerzo, su sudor, cuando se propone llevar adelante todo eso, se logran hitos tan importantes como terminar una central nuclear con lo que eso significa. Y que además es reconocida en el mundo el haber terminado esta central, nuestra tercer central, estar a la vanguardia de América Latina y ser uno de los 11 países que más y mejor dominan la tecnología nuclear. La cuarta central es una central de tecnología que domina la República Argentina, de agua pesada y uranio natural. El acuerdo por la quinta central nuclear incluye la transferencia de tecnología. Es decir, que cuando la quinta central nuclear termina de construirse, la Argentina ya va a dominar esa tecnología. y la industria nacional a partir de una secta central nuclear en este tipo de tecnología que es la más avanzada, ya va a poder dar un salto cualitativo y además en porcentaje en cuanto a su participación. Esto estamos hablando de más seguridad energética, lo que yo te comentaba antes. Más seguridad energética, más empleo calificado, una capacitación de decenas y decenas de miles de argentinos y argentinas, vamos a tener que capacitar y formar y van a tener que recibir cada vez más ingenieros y técnicos, más empresas calificadas, más empresas se van a tener que crear para proveer de los insumos de estas centrales nucleares que son verdaderas fábricas, madres nodrizas de industria y de trabajo.